La víctima de la agresión llegó esta mañana al servicio de urgencias del hospital clínico con una severa lesión en un ojo. Carabineros de guardia en ese recinto de inmediato se hicieron cargo y detuvieron a dos personas que la acompañaban quienes serían los presuntos autores del ataque. Según la víctima fue golpeada en la cabeza con un fierro. Estas dos personas pasaron detenidas, son de nacionalidad argentina, uno con residencia en Chile y el otro en trámite de residencia. En estos momentos la mujer que fue víctima de la agresión está en el hospital todavía, se le están haciendo curaciones, todavía estamos esperando la categorización de las lesiones. Bueno, esto habría ocurrido en una fiesta, la niña manifiesta que habría intervenido para detener una pelea para posteriormente ser agredida. La intervención de los médicos permitió salvar el ojo lesionado de la mujer. El ataque ocurrió en la esquina de las calles Márquez de la Plata con Abate Molina, donde vecinos dicen estar muy preocupados por las situaciones de desorden que suceden con frecuencia en ese sector.